Ay, 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 ropa nueva, ropita nueva. Mira, la primera vez que yo escuché ese tema, yo ni te conocía. A mí me lo dio a conocer Nayi Jiménez. Me dijo, oiga este amigo mío, le voy a mandar el alcance, me la mandó por WhatsApp. Y cuando yo la vi, me gustó inmediatamente. Yo no te conocía, oye, yo te conocía a través de Nayi. Sí, sí. Sí, Nayi, un saludo para Nayi Jiménez, que siempre nos ve a esta hora. Buen amigo. Buen amigo, buen amigo, buen amigo. Y tiene un buen momento ahora Nayi Jiménez, está en un buen momento ahora mismo. Porque ha hecho un trabajo, Papagüira le ha hecho un trabajo muy bueno en los medios. Y Nayi, con esa producción que hizo de homenaje a yo, Calzalante, que tú no me has puesto a Nayi. No, no me has puesto a Nayi. Sí, tiene que ponerme los temas de los amigos míos. El nuevo de Nayi que me gusta. Mira, el nuevo de Nayi. Yo los tengo aquí. Sí, y también tiene que ponerme el nuevo de... Julio César. De Julio César, de mi hermano el toro, mi papá el toro. Mi papá. Y a Mel Cigrú. Y a Mel Cigrú. El lujo de tenerte. El lujo de tenerte, que es de mi amigo y hermano, que cuando vamos a Nueva York, allá que yo me... Apuesto que no tiene el rapio al monte ahí. Sigamos. Nosotros hablamos de la vida, de los inicios. A ver, pero no me estoy viendo ya. No te estás viendo. ¿Se quiere ver? Ah, no, pero mírante ahí, mírante ahí. De los inicios de Fausto Guzmán. Sí, sí, sí. Yo he hecho un asunto sentimental y luego ya comercial, porque hablamos de lo que nosotros... De una historia, pero realmente los discos que estamos promocionando, las canciones, que ya entramos a las redes sociales en esta pandemia, porque ahora todo el mundo ha salido, por el asunto de que todo el mundo estaba en su casa. Entonces, se me ha dado la oportunidad de entrar a diferentes plataformas. La gente ha aceptado lo que es Fausto Guzmán, con el tema Profilaxis, Ropa Nueva, que era la canción que nosotros estábamos promocionando. Y ahora tenemos a Cupido, que la gente como que la ha tomado un poquito, porque es una canción bailable. Yo quiero que tú hagas esa canción. Es una canción bonita. Tú sabes de bachata, porque tú sabes de bachata. Y sencilla. Y imagínate, hay de todo. Merengue. La producción está hecha ya, Fausto. Sí, la producción está hecha. ¿Cuántos temas tiene? La que estoy presentando ahora tiene 10. Ahí está el Rosario de mi madre, que es una canción que hace llorar. Yo he notado, Fausto, que en tus producciones tú siempre mencionas a tu madre. Háblame de eso, háblame de ella. Mi mamá murió y yo le hice una canción que se llama El clamor de un hijo. Porque es como te digo, las canciones para mí es una forma de yo desahogarme. Tú te desahogar. Tú te desahogas. Y no hablar con nadie. Aprendí a ser amigo mío. Yo, cuando en la soledad... Tú mismo te reúnes contigo. Sí, comienzo y saco mis conclusiones. Pero vamos a escuchar un pedacito. Sí, claro. Dale un pedacito. El clamor de un hijo. El Rosario. Ese te llama Cuspido, no. Ah, no, ¿vamos a ponerlo Cuspido? Cuspido, sí, porque el clamor de un hijo yo no le he grabado. Yo lo estaba dejando para último. Pues lo que le quiero de Los Ángeles Negro hice también. Amor a Dios. Yo lo vi. Qué lindo. No podían entender que Fausto Humán con la vocecita de repente podía hacer esa canción. No, porque tú, cuando tú estás hablando, tú ves una vocecita como de pendejo, pero tú eres un tipo de bien. Sí. Sí, sí. Y le hice esa canción como un homenaje a las canciones de la Ye, que es Rosario de mi madre. Que es una canción que en nuestro país... Pero vamos a escuchar. ¿Cuál vamos a escuchar ahora? ¿Cuál vamos a escuchar ahora? Dice Rosario de mi madre. Rosario de mi madre. Vamos a escuchar un pedacito. Sí, sí, sí. Un pedazo. No podemos poner entera porque hay otro compromiso que hay que cumplir. Y Fausto está con nosotros aquí. Vamos a poner Rosario de mi madre. Bueno, pues yo quiero dejar a Cupido para último. Sí. Dale para allá. Yo soy tu ángel que le canta al amor, Fausto Guzmán. Aunque no creas tú, como que me oye Dios. Ya será la última cita de los dos. Comprenderá que por demás, que te empeñas en fingir. Porque el dolor de un mal amor, porque el dolor de un mal amor, no es como para morir. Pero desecha ya tu más bella ilusión. A nadie en el mundo, dale mi corazón, devuélveme mi amor, devuélveme el cariño que te di. Tú no eres quien merece conservarlo. Tú ya no vales nada para mí, devuélveme el rosario de mi madre, y quédate con todos los demás. Lo tuyo te lo envío cualquier cartel, no quiero que me veas nunca más. Música Aunque no creas tú, como que me oye Dios. Ya será la última cita de los dos. Comprenderá que por demás, que te empeñas en fingir. Porque el dolor de un mal amor, no es como para morir. Pero desecha ya tu más bella ilusión. A nadie en el mundo, dale mi corazón, devuélveme mi amor para matarlo. Devuélveme el cariño que te di. Tú no eres quien merece conservarlo. Tú ya no vales nada para mí, devuélveme el rosario de mi madre, Y quédate con todos los demás, lo tuyo te lo envío cualquier tarde, No quiero que me veas nunca más. Devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te di. Tú no eres quien merece conservarlo. Tú ya no vales nada para mí, Devuélveme el rosario de mi madre, Y quédate con todos los demás, Lo tuyo te lo envío cualquier tarde, No quiero que me veas nunca más. Música 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 Música